Este extraño pez gigante prehistórico es un Duncleostus, y es conocido por haber sido uno de los peces más peligrosos, grandes y temibles que han habitado los mares del mundo. Los Duncleostus son peces muy antiguos y arcaicos que existieron durante la época del Devónico, desde hace aproximadamente unos 380 millones de años. Sin duda, la principal y más llamativa característica de este pez gigante del pasado fue su cabeza acorazada y provista de unas poderosas mandíbulas en forma de cuchillas cortantes. Según los cálculos científicos, un Duncleostus adulto podía ejercer una fuerza mandibular de hasta 5.663 newton, siendo por ello uno de los animales con la mordida más poderosa que se ha registrado. Este pez prehistórico fue tan grande que llegó a medir hasta 6 metros de largo y a pesar incluso una tonelada, estando por ello en la cima de la cadena alimenticia durante su periodo de hegemonía, el cual se estima que duró hasta 20 millones de años.